Voy a cantar un corrido, me nace del corazón La historia de un buen amigo, muy querido en la región Su nombre Oscar Camacho, amigo de corazón El día 3 de agosto, domingo por la mañana Lo agarraron a balazos, allá por las dos lagunas Sin darle tiempo de nada, le arrebataron la vida Que el IVA debía de campo, iba a pasársela bien Pero nunca imaginaba, que jamás iba a volver La muerte andaba rondando, no se pudo defender Y hasta el cielo, Oscar Camacho O tú que dices, compa David Camacho Y este es Coralillo Calentador A la familia Camacho, yo les pido su atención La vida sigue adelante, y hay que saberla cuidar La vida es un pasatiempo, y hay que saberla gozar Para todos sus amigos, yo les dejo mi canción Él fue un amigo sincero, hombre de gran corazón Para toda su familia, un gran amor les dejo Ya con esta me despido Me retiro muy contento Esto fue una historia cierta, esto pasó en las lagunas Animo toda mi gente, y a disfrutar de la vida ¡No, no, no! ¡No! 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 Gracias.